Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Rome 2 Total War y estamos aquí en la campaña de Siracusa Y aquí veis que Garamantia me está pidiendo un pacto en agresión Porque me estoy metiendo ahora aquí hacia Libia y yo por el momento pues... No se lo voy a... No se lo voy a dar por si luego me interesa a mí meterme aquí por Garamantia Veo que Libia se lleva muy bien con los más desilos, pero... De momento la voy a rechazar Y a ver, ¿qué hacemos? Vale, sabotaje Gracias por lo de los rumores, siempre igual Vale, entonces... Ah, bueno, sí, este ejército lo he pasado de aquí a aquí Yo he supuesto que os parecería bien Vale, entonces a ti Mira, uy, aún no estás... Aún no estás bien del todo, aquí me faltaba una de honderos Por reclutar y a ti te voy a pasar... Te voy a mover hasta aquí Al final esto es un cebo Si ellos vienen y me atacan aquí Yo vengo en Cartago, pam, me deshago del ejército Y así voy a ir haciendo Es la única manera que tengo Yo ahora mismo De... De ir deshaciéndome los ejércitos Dejarles un cebo e ir atacando Pam, 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 pam Además, en principio creo que tienen cuatro territorios Y ahora con este ejército voy a conquistar Es este y el otro Y cuando crea que están bastante débiles Pues, oye Lo que pasa es que con Libia siempre me pasa lo mismo O ahora me cojo un... Ahí lo tenéis ¿Veis? Me acaban de atacar aquí No tiene mucho sentido Así que... No es la primera vez que esto me lo hacen, ¿eh? Ahora supo que me atacara con este Ah, no, o este estaba de refuerzo Está de refuerzo No es la primera vez que me hacen cosas así Quiero decir No sé si os acordáis Como de bien la otra campaña que hice Con... No sé si fue con los arebacos Que al final solo me quedé con cartago Es que ahora no me acuerdo ¿Dónde ha sido el sabotaje? Ah, en los pozos Ala Ahí te cundan los pozos Vale, están un poco tocados Pero bueno Vale, en el próximo turno Vamos a ver qué tienen ahí Este ente de población en África Bien No, por el momento no voy a construir Porque Tapso Puede ser conquistada muy fácilmente Así que por el momento Yo ahí no voy a tocar nada La verdad es que estas dos poblaciones Son muy fáciles de defender Estoy en cartago por si acaso Pero bueno Seguramente ahora coja Ah, mi ejército lo ponga en Tapso Porque ya he visto que con las frutas que tienen No han podido entrar en Tapso Menos van a poder entrar en cartago Mucho menos La verdad es que tenía muchas ganas Me ha tratado de paz con Libia Sí Ya te voy a dar paz No hemos estado ahí tocando a mí la moral Cuando estaba contra Cartago Contra los Lusitanos Y contra Cartago Nova Y ahora quieres paz, ¿no? Que me da igual lo que hagas Mira, y además me van a ayudar Desde Garamantia ¿Qué te parece? Ah, no, no me ayudan Bueno Que me podían haber ayudado igualmente, ¿eh? Anda, una ciudad menos, chavales Mira, hombre, si hay que ir en ejército Ah, mira Que bien, un puerto comercial A ver la influencia cultural cómo va La helénica me baja muchísimo No sé por qué Si no tienen construido nada De hecho, nada suyo Bueno Ah, y esto es lo que les cae a ejércitos Puah Vale, perfecto Skator este A ver, a quién pertenece Skator a Castor Vale, leío yo súper bien Vale, pues sí Estoy muy interesado Y creo que en esto también Sí señor Además es nuestro líder de facción Sí ¿Y dónde tengo a los otros temas? ¿En Cartago? ¿En Cartago? Ah, vale, claro Cartago No estaba pensando yo en Carjadas Hombre, esta flota Me la podría traer aquí al Libea Que este menos once No me demora nada ¿Por qué este menos once? A ver Diferencias culturales Menos ocho Menos cuatro Vale O sea, así lo entiendo Aquí hay que construir Un poquito Hay que desarrollar un poquito más Los Esto porque Si no al final Vale Muy bien Pues ahora sí Pasamos el turno Ya tengo para hacer Aquí para construir uno más Si lo elijo Lo elijo Que te consigue en Tapso Y nada Garamancia Es cuestión de tiempo Que también me la llevo por delante Ay, se me ha olvidado Llevar al ejército Hacia Tapso A sacar el ejército Al mar Perfecto Ya tenemos algo más No sé De qué De aquí supongo Perfecto Vale Y de aquí Porque no estoy Investigando Venga Vamos a investigar Ahora filosofía Un poquito Por aquí Tú te vas a venir aquí En lugar de estar allí Vale Y tú en lugar de estar aquí Vamos a traerte por aquí Vale A ver Este ejército Es que claro No sé que tienen sus ejércitos Ración motivada en África Es de interpolación En Córcega Lo sé Lo sé Ah, espera Eso es aquí Ah, no Eso es aquí Vale Aquí ¿Cómo estás? Ah, aquí estás a dos Está bien No, no me costumbre nada Que el dinero Lo necesito Para lo militar Vale A ver ¿Cómo está esto? Bien Lo voy a sacar hasta aquí Uf Menos 23 Aguantará La diferencia es que si ahora me atacan Yo entro como refuerzo Yo creo que como refuerzo Igualmente Me llevo a la ciudad No, por lo que veo Se me están concentrando aquí ¿Cómo se me concentran? Ahí vienen Muy bien Excelente Tienen elefantes No sé si retirarme ¿Esto qué son? ¿Peltastas? Sí Peltastas Elefantes Una de peltastas Cuatro de peltastas Es ganable Es muy ganable Este Pero O no lo Va Me retiro ahora Ah, ya está Pensaba que al menos me iban a seguir Nada, nada Que yo no perdono Madre mía Madre mía con los sabotajes Se están poniendo las botas Vale, si yo ahora te digo Que corras Bien Pues oye Voy a volver a poner aquí al cebo Voy a finalizar turno Es que lo ponen en el agua Es que no lo entiendo Supongo que ahora volverán a atacarme Seguramente Y chicos Si veis que ahora no estoy construyendo Ha sido porque es que Gano demasiado poco Y entonces en algún momento Que necesito refuerzos No los voy a tener Ahí está Y ahora me atacará el tercero Si señor Pero No Vamos a volver Ahora no sé por qué Ahora porque Ah, porque Claro, claro, claro Antes me he puesto A distancia de De la población Y ahora no Vale, vale, vale Claro Antes de una real Perfectísimo Y si tú te vienes aquí Me vas a hacer un favorazo Que ni te lo crees Si al final Nada He podido llevar Dos ejeritos aquí Por mí Bien Y lo que digo Es que claro Ellos esa flota La ponen aquí Y yo Porque Iban a decir cargan Porque la atacan Yo de momento Que ataque Si ellos están dentro Los hundo y fuera Vale Ya habéis visto Lo que han hecho, ¿no? Me voy a defender Me voy a comer De esa muerte Pero ya es tarde Asumo que tomarán Leptis Magna Por supuesto que la asumo Tu venta hacia aquí Es evidente que no Y a ti Que no sé si atacar Mira, si atacamos aquí ¿Qué pasa? Vamos a atacar a este Ahora se va Pero no lo suficiente Y ahora ahí No llego, ¿no? No, no llego Entonces ¿Qué pasa ahora? Sí Eso es A ver Que tienen Vale, tienen lo mismo Que tenían, ¿no? El refuerzo Han perdido El refuerzo Del elefante Ahora eso tiene Una de elefantes Vale, la diferencia Es que tengo que entrar yo Bueno Pues tampoco me parece Tan mal Vamos Por allí Es una pena Que no tenga peltastas Bueno, peltastas Son caramuzadores Para los elefantes Pero bueno Yo creo que con piedras Caen igual Voy a intentar hacerla De siempre Ponerme aquí Cerca del agua Para que los barcos Desembarquen aquí Ay, no me fijo Que llevan los barcos Da igual Llevarán escalamos Talores Seguro Yo la ventaja Que tengo Y veo Es que tengo Más espadas Que ellos Entonces Cuando mis espadas Sienten en combate Van a sufrir Igual que los míos Los míos Cuando sus espadas Sienten en combate Voy a pillar De manera A ver Vale Ahora Ah, mira Mis refuerzos además Vienen por aquí Sí Bueno, da igual Lo voy a desplegar aquí Si es que se puede entrar Si es que se puede entrar Así Vale Mis piqueros aquí Vosotros aquí Vosotros aquí Mis sonderos Y mi caballería Si es que Me los veo Que igual me equivoco Pero Míralos Jabarineros Libios Jabarineros Libios Venga Desembarcate aquí Vienen refuerzos enemigos Ostras Y me vienen por detrás Brutal entonces Vosotros Daos la vuelta Está así Y aquí No, tú no 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 Dios mío A ver Piqueros Esto que son A ver A ver Los piqueros Vosotros aquí Vale Piqueros Corred Porque no llegáis Vosotros aquí Vosotros aquí Detrás Vale No os la te ha dado Tiempo a ponerse Mira Anda Cargad ya Que me tenéis contento A ver Cuántos habéis perdido Ah Uno Solo No 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 Quedan cinco Hay que sustituir al menos Vale Perfecto Piquas Organizaos bien Vosotros Vosotros y tú Vais a dar apoyo aquí Por supuesto Vosotros Tres aquí Mi caballería Que se ponga aquí Esta sí que corre Esta vez Oye 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 Corred Chicos Oye Vale Ahí van con sus espaderos Pues Y con esta caballería Vas a cargar aquí Tú vas a cargar aquí Y tú aquí Y vosotros Pegadla a este Jabalineros y jabalineros Pígalos bien Perdiendo con contundencia Espero que no Ese es un general Vale Ahí ya los he pillado Y ahora a ver Contra qué cargamos Tú carga aquí Y nosotros No están los espaderos Están aquí ¿Cómo vais vosotros? Bien Vosotros cargad aquí No, aquí Al general Como siempre Soy listísimo Y me lo dejo Para mí no cuenta ¿Sabes? Ya están vacilantes ¿Qué aquí cómo va? Combate igualado Estoy teniendo muchas bajas Bueno, no está mal La baja que estoy teniendo Derrotada Derrotada Vale, pues venga Corre Voy a retirar Estad de ciudadanos Aquí cómo vais Mirá ganando Bien, ganáis Pero muchas bajas Para mi gusto Conmocionados Vacilantes Perfecto Carga aquí Como los de la ciudad No van a salir Ah, por cierto Tengo estos aquí Vamos a empezar a moverlos ¿No? A ver Vosotros cuatro ¿Qué han hecho aquí? Vale, pues ¿Quién está atacando A nuestro general? Vale Ponte aquí Ataca por la retaguardia Aquí Y tú también Por la retaguardia Vamos a hacer La estampida Que gana La bonificación de carga Perfecto Y así te deshaces De un ejército Perfecto Y ahora solo les queda El otro que está dentro Vale, pues nada Vamos a empezar A mover las tropas Uno Venimos aquí Vosotros Luego os cambio Pero vais a venir Aquí a atacar Así que Todo vamos a pasarlo rápido Va, esos lanceros Llevan para allí Os habéis portado Super bien Vosotros Aquí detrás Estos tres Van a venir por aquí Y estos tres A ver Por aquí no pueden Pues por aquí también Que si Ya sé que tardan más Y van así Pero bueno Eso que me olvido También de sorpresita Y la caballería También se va a venir Por aquí ¿Cuál es la que tengo En diamante? Fuera diamante Por cierto Aquí vamos a hacer El grupo dos Aquí vamos a hacer El grupo tres Este va a ser El grupo cuatro El grupo cinco Perfecto Y ahora A mi general No sé ni siquiera Si lo he movido Y a estos sonderos Pues me los voy a tener aquí ¿Dónde está el grueso? Vale Mi general Que no se quede tirado Como siempre Va a dar moral Aquí Que es donde lo necesito Ya ahora Ya se está moviendo Todo mi ejército Perfecto Y ya se me está Largando el vídeo Perfecto Bueno Yo creo que ha sido necesario Esa batalla Y esa batalla Que hemos hecho ahí fuera Era necesaria Para que ellos No estuvieran tan fuertes Ya veis He derrotado a un ejército Bueno La mitad de uno Y yo no he perdido Tantas tropas Molan los lanceros ¿Eh? Lo que yo pensaba Que era caballería Elénica catafracta No sé por qué Me lo he pensado Aquí tenéis A un ejército Caminando Hacia allí Espero que aquí No estén haciendo Nada raro Vale No Bien ¿Qué tienen aquí delante? Vale Lo primero que tienen Son peltastas Vale Pues ahí vamos a enviar Nosotros a nuestros Queridísimos honderos Ah no Oh sí Los podíamos hacer Que atacasen Por encima No tiene mucho sentido Pero No Vamos a Esto solo nos sirve A depresión Por ahora Y ya está Lo digo Para que no nos destrocen Que Los peltastas Ya sabemos Como las gastan Todos Vale Estos también Los tenemos ¿Dónde están Los otros? Aquí Vale Vosotros seréis El 6 Y os vais a venir aquí Se van a poner Las botas Eso lo sabéis Todos ¿Verdad? Esta caballería Que se venga aquí Y lo demás No Porque no No tiene sentido Perfecto Pues voy a hacer Una formación similar A la que he hecho Allí atrás Los espaderos Con coras Aquí Ah Lo que aquí Ah no No son uno menos Perfecto Oplitas aquí Y Oplitas Aquí Yo creo que llegáis ¿No? Yo pensaba que llegabais Vamos a ablandar Un poquito A las soplitas Además Son los cartagineses Que esos son buenos Ahí empiezan a caer Perfecto Y yo aquí Y yo aquí recolocándome Bien 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 Podría intentar hacer una carga Una de mis caballerías De esas que hago yo Tan suicida Vosotros Ahora mismo No Tampalante No Pero aquí Sí Aquí estáis Bien Vale A ver Cinco No Cinco no No había hecho un seis Sí ¿Cómo va? Ah Mira Bien Pues ahora los cabalineros De hecho Cuando se quedan sin proyectiles A mí me va mucho mejor Me va mejor que se queden sin proyectiles Que sin otra cosa La caballería Evidentemente Para adelante Vale Así de momento está bien Se sienten amenazados Y de ahí el que ni avancen Ay 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 A ver A ver A ver A ese movimiento de la caballería Me ha gustado mucho Conmocionados Vacilantes Destrozados Venga Siguiente Nah Mira Las multitudes me dan igual Pero Qué bien No avancéis No avancéis Tanto No avancéis Bueno Si no se están quietos Pero ahí llegáis todos Menos tú Parece ¿Dónde? Vale Que te has creado Si un munición Dilo hombre Esta se ha quedado sin munición Si la verdad es que prefiero que los jabalineros sean los que se queden sin munición Y ahora pues milicia ciudadana o plitas libios y Hombre esto es un general Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición Bien Vale de entrada por aquí va a estar bastante bien así que voy a empezar ya a tirarlos para adelante No soy vosotros No soy vosotros Poned esto Y venga para adelante Perfecto Es que sé cómo se tienen que quedar Vale Vale van con Con las picas por delante Entiendo que Sí Bien Eso es bien A ver qué hacen con sus elefantes Que se da y no los mueven Si ya he dicho que los iba a matar a pedadas Pero al final va a ser que no Al final los voy a matar Como no tienen que morir Que es con lanzas Con picas Picas, picas y picas Bien Que se vengan ya Y vosotros dos Vale Luis ha esperado un ataque aquí por el ladico Ni da ganando Ahora si intentéis hacer un ataque por el flanco ya vais tarde Ya eso lo adelanto A ver este cómo va firme Atacado por los flancos Eso es lo que no acabo de ver nunca Vale Vamos a quitar más primero esto de aquí Ya vemos cómo reacciona la IA O la IA se queda ahí en el medio Así que Yo por el momento Vale, perfecto Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Nuestras queridas picas Las vamos a traer aquí Así Grandes están bien Un poquito más incluso Y Nuestros soplitas Aquí secundando la moción Y vamos a empezar a venir por aquí también Vamos a venir aquí con Con nuestros soplitas Y nuestros piqueros hasta aquí Si vienen los elefantes le doy a esto Pero vaya Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Y ahí se han quedado Perfecto No, los elefantes Como van Vale Es que era muy poquito ya Vamos a reforzar esto Que realmente es donde necesitamos refuerzo Y aquí vale Con la caballería Y además el general ha muerto Perfecto La verdad es que no puedo pedir mucho más Estaba esperando aquí Dice en algo así Piqueros Vosotros Si corres los piqueros No voy a pedir que coráis vosotros Venga, va A ver Combate igualado Confiada Asustados por la enemiga ¿Por qué? Porque cae un elefante Venga, va, va Todo para adelante Bueno, a ti no Y al general Que como siempre lo he dejado Ahí de lado ¿Dónde está mi general? Anda, vente para aquí ya Tú ataca por detrás Ahí estamos Ahí estamos Y como me gusta Largar las batallas Ese elefante se va Bueno Da igual Porque al ser una batalla Dentro de una ciudad Creo que todo lo que muere Muere Ah, bueno, claro A excepción de las tropas Que estaban fuera Mira, estos elementos Se matan a 24 Bastante poco Y ahí He perdido un poquito Más del 10% Pero bueno Ellos defendían Estaban en ciudad Y no lo tenían tan claro Donde ganar No Han sido géneritos pequeñitos Lo único que tenía Era de los escaramuzadores Pero me lo han hecho Estos 20 Y los demás No habrán hecho mucho más O sea, lo que es Estos 8 Perfecto Y aquí se me han portado Estos Como leones Sí señor Esta caballería 158 Muy bien 122 Muy bien Estos espaderos 135 Y 60 Están muy bien Los piqueros Claro, todavía no se han podido Portar tan bien Pero oye Lo que ha sido una lástima Ha sido la carga De la caballería Al principio Que no la he podido parar Pero bueno Yo os quería dar una batalla Os la doy Y claro Se me pasa un poco Pero Siempre me pasa Espero que no lo tengáis en cuenta Que os doy igual Que estos 10 minutillos Queda largo el vídeo Y a ver como queda esto Vale Un general menos Otro menos Y esta la se irá Perfecto A ver Tú ya estás aquí Por muy tocado que estés Y lo tuyo es que Bueno Como no vas a llegar Este turno ¿Por qué no llegas? Ya en el próximo Nos metemos aquí Bien Vale Pues lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego No 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 Gracias.